Hoy la Fuerza Pública de San Carlos llevó a cabo la conferencia de prensa para presentar su carrera atlética recreativa, la cual tiene un trasfondo y un nombre muy especial. Sembrando sonrisas en la niñez sancarleña. Y hoy, pues nuevamente aquí por este canal, le vuelvo a pedir a la gente, a los sancarleños, esos sancarleños del noble corazón, que participen. No precisa que lleguen a correr o a caminar. Mándenos el regalito. El regalito es para hacer feliz a un niño de una comunidad en San Juan de Ciudad Quesada. La particularidad de este evento deportivo es que la inscripción es un juguete para niño o niña y el recorrido es apto para toda la familia, ya que son cinco kilómetros completamente recreativos. La carrera va a ser con salida y meta en la municipalidad de acá, en Ciudad Quesada. La carrera baja hacia el hospital, vamos a doblar en Bombameco y subimos por el liceo retornando a la municipalidad nuevamente. Entonces esperamos que nos acompañen, que nos donen regalos, porque probablemente muchos de esos niños van a ser el único regalito que van a tener esta Navidad. La idea primordial es llevar sonrisas a niños y niñas de familias de escasos recursos económicos mediante un juguete no bélico. El juguete va a ser un juguete no bélico, no representa guerras, armas, más que todo para ir enfocando a la niñez a algo sano, a que jueguen con carritos, muñecas, balones de fútbol, que incentiven más que todo el deporte también. Es más que todo el juguetico ahí para incentivar a toda la ciudadanía, que nos colaboren, ahí nos ayuden, ya que esto es una noble causa, más que todo por la misma niñez del cantón. Las primeras 150 personas que se inscriban con un juguete para esta carrera que organiza la Fuerza Pública de San Carlos, recibirán una camiseta alusiva al evento, además de contar con dos puestos de asistencia durante los cinco kilómetros del recorrido. Se van a tener dos puntos de hidratación, uno va a ser costado 100 metros, costado oeste de la bomba Meco, el otro punto va a estar en librería de colores, y durante la finalización de la carrera se van a tener refrigerios, se van a dar frutas y hidratación, y rifas, y otro punto muy importante es que a los primeros 150 inscripciones se les va a regalar una camiseta, como de recuerdo de la carrera. Los organizadores motivan para que muchas familias se acerquen al Parque de Ciudad Quesada este próximo domingo 13 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, y a la vez hacen un llamado para que los atletas de alto rendimiento participen. Yo espero que participen niños, adultos, ancianos, atletas de élite, ojalá los atletas de élite estén presentes ese día, porque yo creo que ellos son muy importantes para la niñez sancarleña, ellos son ídolos de los niños, entonces ahí los vamos a tener como los líderes que van a hacer posible que más gente, que no son corredores de élite, que son simplemente aficionados, nos participen. Recuerde, Carrera Atlética regalando sonrisas a la niña sancarleña, donde la inscripción es un regalo. El evento se llevará a cabo este domingo 13 de diciembre, a las 8 de la mañana con salida y llegada en el Parque de Ciudad Quesada, y su recorrido son únicamente 5 kilómetros.